saludos estamos a 30 metros de nuestro objetivo principal pues este es una vista desde casi los 1200 metros sobre el nivel del mar y este sendero nos conduce hacia el objetivo principal tomando en consideración que hay una ruta en donde uno puede perder y equivocarse bueno la equivocación ayudó a encontrar los árboles de mandarín eso ayudó pero bueno hay que seguir hay unas rocas que están pintadas y un camino también es malo pero miren sabes aquí estamos prácticamente al pie que le llaman el café del cielo y aquí se ve una vista panorámica de la ciudad hermosa vamos a seguir trepando otro poquito hasta llegar a la base vamos subiendo la gradiente aquí se vuelve prácticamente entre 70 y 80 grados de dificultad pero vale la pena por la vista panorámica lo que he visto es bastante a la tifaneta que es esa planta que aparentemente adorna bonito pero dicen que es una maleza de acuerdo a los expertos el fin aquí vamos eso vamos a filmar hasta la parte donde está el café miren Salió el solcito Son las 8 de la mañana Y aquí hay agravita Aquí vamos Ahí vamos Capel del cielo Bien Aquí le llamo el café del cielo Y este es nuestro objetivo Vamos a tomar una ruta de regreso Ya para descender Este es el último chavo De la cual Vamos a ver que dice La señalética acá Baños de agua santa Por esta ruta Hasta aquí llegamos Mira donde el monumento Y el fin de ventana Con esta vista hermosa No se ve